Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un pedido ayer, es el último pedido que he hecho ayer la verdad es que no tiene mucha cosa pero si que quería enseñaroslo porque viene uno de mis must de ayer totalmente y bueno, nada más, si os interesa quedaos a verlo bueno ya estoy aquí con el arma de matar cajas, una tijera empiezo por el must que es lo primero que sale es este té de Jarny & Sons, me encanta, son bolsitas de vainilla y es un té negro descafeinado yo creo que es mi favorito de esta marca y en general me encanta desayunar este té luego le pongo un poquito de leche de vainilla de soja y es que está buenísimo no necesita edulcorante aunque yo reconozco que siempre le pongo un poquito de sacarina, vamos de edulcorante para que esté todavía más dulce que yo soy muy empalagosa y me gusta mucho el dulce pero es que tiene un sabor súper súper intenso y me encanta este té es que siempre tengo que tenerlo, me gusta muchísimo vienen 20 sobrecitos y os dejo el enlace tanto de este producto como de todos en la caja de información con los precios por si os interesa no suelo decirlo pero ya sabéis que en el primer pedido que hacéis si ponéis el código que os dejo la caja de información tenéis un descuento a ver que viene todo como súper envuelto os voy a enseñar este producto aunque no es lo que yo quería pedir en un vídeo de Peter Pack vi que compraba un exfoliante para labios de ELF pero siempre que me meto está agotado o sea que Peter has creado ansias en el mundo y todo el mundo queremos el exfoliante de labios, incluso mi madre el caso es que estuve buscando y compré este producto y yo pensaba que iba a ser un exfoliante de labios porque pone Summer Scrub pero no, es un cacao o sea que si uno de mis propósitos para el 2015 era gastar bálsamos labiales esto me lo complica todavía más y además es que tengo dos aquí está el segundo, así venía envuelto porque mi madre también quería el exfoliante de ELF y compré dos pensando que había así que tengo un bálsamo labial estupendo este producto de aquí es una crema de Beleda se lo he visto muchísimo a la youtuber Rachel Talbot que os comenté en uno de mis últimos vídeos de favoritos que es uno de mis canales favoritos de Youtube es una crema que es súper nutritiva es tanto para el cuerpo como para la que se usan en el rostro sobre todo para los codos, zonas un poco más secas la crema se llama Skin Food que realmente es como si fuese alimento para la piel y es porque está hecha toda con productos naturales os leo algunos de los efectos así que tiene y demás es una crema para el cuidado diario de las pieles secas y agrietadas de cualquier edad como sabéis que yo estoy ahora un poco seca pues tenía muchísimas ganas de probar esta crema porque ahora también tengo los pies y demás de cara al verano pues como que los tengo súper secos y bueno como os digo los codos, las rodillas y se la había esta chica y me puse a buscarla como loca y en aire la tiene y bueno se puede aplicar varias veces al día y ya os contaré a ver que tal la verdad es que tenía muchas ganas de recibir esta crema los dos últimos productos que os voy a enseñar porque ya os he dicho que no es un pedido muy grande los he comprado también a pares uno para mi madre y otro para mi que me encanta comprar cositas de estas que le gustan mucho el primero son unas mascarillas de colágeno están súper bien porque son muy muy hidratantes y como veis pues bueno purifica la piel son antioxidantes, hidratantes, reafirmantes bueno de todo vienen dos en cada paquete pero aún así yo he comprado dos de cada estas están fenomenal porque ahora en verano se pueden meter en la nevera y se pueden utilizar en frío y bueno veis aquí que vienen en unos sobrecitos viene dentro la mascarilla de papel como la que aparece en la caja y viene ya impregnada y estoy deseando utilizarla me apetece un montón pero la voy a meter en la nevera voy a hacer eso, la voy a dejar en la nevera la voy a dejar en la nevera y me la pondré por la noche que estará más fresquito y también como tengo la zona del contorno muy reseca he comprado estos parches que son hidratantes también vienen para dos veces y al igual que las mascarillas vienen también en este sobrecito así que voy a hacer exactamente lo mismo vienen ya impregnados los voy a meter en la nevera y yo creo que esta misma noche en cuanto llegue a la casa lo voy a estrenar todo me apetece muchísimo probarlo estos dos productos últimos que os he enseñado las mascarillas los podéis encontrar en el apartado hay un apartado que pone algo así como productos para probar o algo así que son cosas como mucho más baratas o tienen ofertas y yo los he localizado ahí y ya está es un vídeo súper corto tenía poquitas cosas que pedir en este pedido quería sobre todo reponer mi té y quería probar la crema de Beleda así que os iré contando como siempre os digo por mis redes sociales después de donde más os voy contando luego todas estas cosas os las dejo en la caja de información y por aquí escritas para que las veáis pero vamos soy Saray Alma en todas partes quitando mi segundo Instagram que es Sarayalmablog ahí lo tenéis también ahí pues subo un poco a lo mejor las comidas que estoy haciendo desde que estoy a dieta cuando voy al gimnasio yo que sé es un poco más random ese Instagram como más rutinario y personal y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao